La presión del cambio. Con la convicción de afianzar una sólida cultura de la prevención, el presidente Fox dio a conocer la creación de la red sísmica mexicana y convocó a conformar el programa especial de protección civil para sismos que ha unado al monitoreo constante de volcanes activos. La modernización del sistema de alerta de huracanes y el plan para prevenir el deslizamiento de laderas disminuirá el riesgo de pérdidas humanas y materiales. Proteciendo y asegurando a las familias, ponemos a México al día y a la vanguardia, gobierno de la república. Gracias.